Alejandro Mi Bolivia amada, te amo, no perdamos la esperanza Oh, just like the river I've been running ever since It's been a long, long time coming But I know the change is gonna come, oh yes it will It's been too hard living, but I'm afraid to die Cause I don't know what's out there, beyond the sky It's been a long, long time coming But I know the change is gonna come, oh yes it will Then I go to my brother I said brother, help me please, yeah By now, hold my knees for begging please, yeah Yeah, 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 yeah There have been times, I've grown I couldn't last been alone Now I think I'm able to carry on It's been a long, long time coming But I know a change is gonna come Oh, yes, it will heal Muchísimas gracias, Miraya Bolivia. Ale, fiel a tu estilo, fiel a lo que nos ha mostrado de la primera temporada. Creo que este es el formato que mejor te queda a vos con tu guitarra y mostrándole a Bolivia tu esencia. Lo que siempre hemos rescatado y a la vez en algún momento tal vez hemos criticado en este escenario. Pero nadie puede negar que este sos vos, Ale. Te deseo toda la suerte del mundo, de verdad. Gracias, querido Andrés, de verdad. Ale, querido, gracias por presentarnos esta canción. Como dice Andrés, es como que nos muestras una vez más la esencia de Alejandro González, que ha sido algo que nunca, nunca se ha salido, nunca se ha descarrilado y eso me encanta de ti. Creo que esta ha sido una presentación muy conmovedora, muy emotiva, donde has realmente puesto absolutamente todas tus armas para hacer lo mejor posible. A mí me ha encantado realmente y espero que, al igual que la gente que le haya gustado, sepa apoyarte, sepa valorar el gran artista que eres y hasta ahora has sido en esta competencia. Felicidades, Ale. Gracias, Adri. Querido Ale, decidiste ir por la tuya y mostrarle a Bolivia lo que hay en tu corazón, las melodías que vienen de tu corazón. Agarrado de tu guitarra, presentarle eso, eso es lo que sale de tu alma. Y seguramente Bolivia ha podido prestar atención a todo eso que vos le querías mostrar, desde los colores que vos sentís y ves la música, desde el lugar en que Alejandro siente en esencia su música. Espero que esto haya podido satisfacer el corazón de aquellos que te siguen, que hayan podido completar eso que querías transmitir. Y de acuerdo a esa recepción, podás seguir adelante, viejo, seguir adelante. Bendigo de verdad la decisión valiente que has tomado de avanzar con la tuya. Muchísimas gracias, querido Matambe. Y bueno, más allá de eso, la canción se llama Change is Gonna Come. Un cambio debe venir. Para todos, como personas, como país, como humanidad, tenemos que encontrar ese cambio, así que... We have to, we have to. Eso es. Vamos. Ay, el momento de cambiar. El otro día hablábamos de eso, ¿no? Está bien que nos tenemos que amarnos. Lo primero, aceptarnos, querernos, eso es lo primero. Lo segundo es ya no aceptarnos y ya no querernos. Porque si nos aceptamos y queremos, no progresamos. Tú nos has dado una lección de lo que es ser consecuente. Eres una persona fiel a lo que tú has propuesto siempre. A tu estilo, a tu música, a tu mensaje, ¿no? Y tampoco te has quedado en eso. Has ido progresando constantemente en eso, buscando más cosas. Has mejorado vocalmente. Ha habido una transformación. Tienes un dominio mayor de tu voz. Tus melismas son cada vez mejor. Tus recursos son mayores. Pero siempre ha sido ese Alejandro que nos ha transmitido con su guitarra hasta la última fibra de nuestro ser. Valoro, pondero mucho eso. Tu honestidad y tu dedicación a eso. Un trabajo honesto, consistente, constante, responsable. Es así como se llega. Así nos has demostrado con menos tiempo, con mucho menos trabajo quizás en la primera temporada que saliendo. No podías presentar un material profesional como lo has hecho. Y no dudo que si es que esta vez no continúas, lo vas a hacer. Y nos vas a sorprender el día de pasado mañana con un trabajo pulcro y profesional como siempre lo haces. Te deseo de verdad el mayor de los éxitos. Espero que la gente esta noche te apoye. No quiero que la categoría de mayores disminuya. Ojalá me pueda ir de aquí con los dos aquí y seguir a la competencia. Pero eso ya no está en mis manos. Está en manos de la gente. Y le pido a la gente en su casa que apoye a Javier. Perdón, Alejandro. Que apoye a Alejandro. Alejandro González. Por favor, es gratuito. Síganlo por la aplicación, ¿verdad? Sí, ya. Él lo espera.